El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. En las personas sanas, los glóbulos blancos en la sangre protegen nuestro cuerpo contra las infecciones y evitan que nos enfermemos. En las personas con lupus, los glóbulos blancos se confunden y comienzan a atacar el propio cuerpo. Por eso el lupus puede afectar prácticamente a todos los órganos del cuerpo. Algunos de sus síntomas son el dolor o hinchazón en las articulaciones, el dolor muscular, fiebre sin causa conocida, erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara y en forma de mariposa. ¿Cómo se diagnostica el lupus? No existe una prueba específica para el lupus, ya que a menudo se confunde con otras enfermedades. Pueden pasar meses o años hasta que un médico lo diagnostique. Su médico puede usar muchas herramientas para hacer un diagnóstico como historia clínica, examen completo, un análisis de sangre, una biopsia de la piel o biopsia del riñón. Desafortunadamente no existe una cura para el lupus, pero medicamentos y cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlarlo. La fisioterapia es muy importante para la recuperación de esta enfermedad. Se marca como objetivos principales en el tratamiento de la lupus, para reducir el dolor, el edema y la inflamación durante los episodios de los brotes. Al tratarse de una enfermedad crónica, la fisioterapia no pretende curar la enfermedad, pero sí mantener una mejor calidad de vida a la persona afectada. La sinesterapia es un área de la fisioterapia que consiste en la reeducación a través del movimiento. Se emplea cuando existen problemas articulares o musculares. Las sesiones de tratamiento no deben de ser largas, ya que corremos el riesgo de provocar una nueva inflamación articular y extenuar muscularmente al paciente. Se realizará de forma lenta y siempre respetando la regla del no dolor.